Puerto Rico Siempre espera seguirte a ti Cuando de niño yo jugaba en tus calles Que con cariño viven en mí Tus lindos montes, tan bellos tus valles En esa isla deseo morir Puerto Rico, nuestra isla de encanto Tranquilo y con su canto quiere hacerte feliz Puerto Rico, mi ambición es tenerte Como todo un boricua, en mi pecho tenerte Puerto Rico, yo me siento latente Pues boricua me hiciste hasta la muerte Cuando de niño yo jugaba en tus calles Que con cariño viven en mí Tus lindos montes, tan bellos tus valles En esa isla deseo morir Puerto Rico, nuestra isla de encanto Tranquilo y con su canto quiere hacerte feliz Puerto Rico, mi ambición es tenerte Como todo un boricua, en mi pecho tenerte Puerto Rico, yo me siento latente Pues boricua me hiciste hasta la muerte Boricua soy y siempre seré Es la isla del encanto La tierra donde nací Es mi boricua soy Y siempre seré Preciosa te llaman las olas Desde azul y verde mar Boricua soy y siempre seré Porque boricua me hiciste Y te querría hasta la muerte Y siempre seré Puerto Rico, yo soy tuyo Y siempre seré Y siempre seré Boricua y de Mayagüez Y siempre seré Puerto Riqueño hasta la muerte Y siempre seré Ya lo sé Por rico hasta la muerte Hasta la muerte Yo soy de aquí Como el coqui Como el coqui De Puerto Rico Yo soy de aquí Yo soy Frenkie Ruiz Como el coqui Y soy de aquí Yo soy de aquí Ya tú verás Siempre es así Como el coqui Soy el papá de la salsa Yo soy de aquí Te lo dije Te lo dije Te lo dije Ay, Frankie Ruiz Va largo Ok Te lo dije Sin tu amor No sé Lo que voy a hacer Solo vivo Extrañándote Y en mis noches Añorándote La noche Tu foto Y soledad Son toda mi compañía Y me hacen Solo recordar Lo triste Lo triste De mi vivir Empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte Siempre te da mal Que sin ti más Ya no puedo estar Decirte Que el silencio Es cruel Cuando no hay Una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama De verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta Y se oye mi voz Te está llamando Mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más Creo que partiré La soledad Me espanta Quiero ver Que mi vida se fue Y tú haciéndome Falta Decirte Que el silencio Es cruel Cuando no hay Cuando no hay Una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama De verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta Y se oye mi voz Te está llamando Te está llamando Mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más Creo que partiré La soledad La soledad Me espanta ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Esto es para todas las personas Que han perdido un ser querido Es una canción de fe De esperanza Y de fuerza nueva No me digas adiós Si no hasta luego Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar donde no voy A sufrir No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego Dios Dios determinó Que en el cielo Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Si no hasta luego No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo No me digas adiós Que aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo Porque yo Estaré esperándote en el cielo Con los brazos abiertos En un lugar mejor Hoy en el cielo No me digas adiós Si no hasta luego Yo sé lo que son Los encantos De mi borinquen hermosa Porque sola quiero yo tanto Por siempre la llamaré Preciosa Yo sé de sus hembras trigueñas Sé del olor de sus rosas Beso a mi tierra riqueña Por siempre la llamaré Por siempre la llamaré Del mar que te baña Preciosa por ser un encanto Por ser un edén Y tienes la novedad No te enterarte con negra maldad Preciosa será Sin banderas Sin lauros Ni gloria Preciosa, preciosa Te llaman los hijos De la libertad Preciosa Preciosa Te llaman los bardos Que cantan tu historia No importa No importa el tirano No importa el tirano Preciosa Preciosa Y se vuelca Y se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase Yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño Por donde quiera que ande Porque lo llevo en la sangre Por herencia de mis padres Y con orgullo repito Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Y por eso es que me nace hoy Dedicarle este canto A ese novia jibarito Rafael Y a mi isla del encanto Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Cuando mis labios pronuncian tu nombre Mi corazón se acelera y siempre espera seguirte a ti Cuando de niño yo jugaba en tus calles que con cariño viven en mi Tus lindos montes tan bellos tus valles en esa isla deseo morir Puerto Rico, nuestra isla de encanto tranquilo y con su canto quiere hacerte feliz Puerto Rico, mi ambición es tenerte como todo un boricua en mi pecho tenerte Puerto Rico, yo me siento latente pues boricua me hiciste hasta la muerte Cuando de niño yo jugaba en tus calles que con cariño viven en mi Tus lindos montes tan bellos tus valles en esa isla deseo morir Puerto Rico